Caramelo En la cama o en un banquillo Mira como vas a chuparlo Tu chupas Tu chupas Tu chupas Tu chupas El caramelo A todas las mujeres le gusta el caramelo Los chupan y los chupan porque los gente Se tienen a todas las mujeres Le gusta el caramelo Los chupan y los chupan porque los gente Se tienen le gusta el caramelo Le gusta el verde Le gusta el rojo Le gusta el viejo No le gusta el viejo Aunque ayuda a tu le gusta Al viejo le gusta este amor Que esta concentrado Y a tu como le gusta Le gusta el viejo Tu chupas 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 Y si me dicen la guayaba pero Y si le dicen la guayaba Y si me siguen las mujeres En ese nombre que las quiere A mi me dicen la guayaba pero Y si le dicen la guayaba Y si me siguen las mujeres Y si le dicen la guayaba Vamos a bailar Vamos a bailar El monote a la ospede El que no lo da El que no lo da El chupas Vamos a bailar El monote a la ospede El que no lo da El que no lo da Si le dicen la guayaba La guayaba La guayaba La guayaba La guayaba En ese nombre La guayaba La guayaba Y si le dicen la guayaba La guayaba La guayaba La guayaba Hola reina ¿Cómo te llamas? My name is Mary Rodriguez Oh you mean Maria Rodriguez No, Mary Rodriguez No, Mary Rodriguez Estás bien perdida. Whatever you fear.